Ay mujer Tu cuerpo me hace falta llorar Tus labios mi refugio Que me dejan negros De tanto besar Ay mujer Tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo Y no puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que a tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Ay mujer Mi sombra va detrás de ti Descansa y se desliza Y entre tu pecho Comienza a vivir Ay mujer Tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Y si no estás conmigo Todo va muriendo Y no puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Y si no estás conmigo Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica Y crece Y es que tu amor Es el principio Y el final Y es que a tu amor Le nacen alas Y vuelas Sobre el mar Es que tu amor Es que tu amor Me queda grande Ya no sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Y es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Y es que a tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Ay mujer 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 Ay después Y buscó .